Ahora como complemento de los ejercicios de geometría aplicada vamos a resolver el segundo ejercicio de la hoja C2, que dije que se los dejaba pero que les iba a grabar este video. Empezamos primero definiendo donde voy a poner el punto C, vean que esto mide 3 centímetros más 9 más 5 da 17 centímetros o sea que aquí de altura debería quedarnos un espacio de 17 centímetros estoy pensando como de aquí a acá lo que me dice es que podría dejar un centímetro de borde y hacer un campo para este radio de 5 o sea que dejando 6 tengo suficiente espacio para trabajar entonces trazando esa línea ahí en este punto creo que vamos a tener suficiente espacio para trazar este eje horizontal y ahora vamos con el ancho este objeto tiene de aquí a aquí 5 centímetros, de aquí a aquí 4 y después 3 estos son 12 centímetros, 12 centímetros para que el eje quede más o menos por acá yo podría hacer lo mismo, despegarme un centímetro del borde y dejar el espacio del radio de 5 y podría pasar este eje vertical por este punto acá este sería este eje largo donde está ubicado acá el punto C este de referencia y ahora a partir de eso ya lo que voy a hacer es dibujar los demás ejes vean que este eje con respecto a este son 9 centímetros utilizamos el escalímetro, marcamos los 9 centímetros voy a marcarlo sobre la línea más exacto queda mejor aquí tengo los 9 centímetros eso me define esta línea de este centro, no necesariamente tienen que tocarse aquí las dos líneas y hay 4 centímetros de separación entre este eje y este eje 4 centímetros de separación lo voy a poner acá voy a hacerlo sobre la línea igual siempre para que no me quede torcido ahí tenemos la línea de de eje de este segundo punto a este punto de aquí le voy a llamar C1 para ir contando este C inicial C1 ok aquí tenemos una circunferencia de 3 centímetros y aquí tenemos una circunferencia de 5 centímetros y adentro tenemos esta otra circunferencia de 2.5 entonces vamos a vamos a marcar tenemos que hacer una circunferencia de radio 5 aquí el eje me quedó corto estos son 5 centímetros y además hay que hacer una circunferencia de 2.5 ya tengo marcado del centro acá 2.5 y del centro acá 2.5 eso es mejor que que andar midiendo con el escalímetro encima del compás o el compás encima del escalímetro más bien voy a trazar esos dos círculos en construcción ok este es el círculo de radio 2.5 este de acá y utilizando el mismo centro voy a abrir hasta el 5 y hacemos la segunda circunferencia están las dos hechas completas porque después tengo que hacer truncar y otra cosa más hay que notar que este punto de tangencia es una curva que viene y después continúa recta este punto de acá lo voy a llamar tangente 1 que es este punto de tangencia y ya está definido porque es exactamente en el eje sin embargo acá no aquí el punto de tangencia está por acá y el otro está por acá entonces tengo que hacer luego eso aquí a partir de este centro tenemos que hacer un círculo de 3 centímetros a partir de acá de este centro voy a hacer un círculo de 3 centímetros 1, 2, 3 por ahí el eje quedó corto también voy a estirarlo y vamos a trazar acá la circunferencia de 3 centímetros centrada en C1 ok tenemos la segunda figura ok entonces aquí tenemos una figura que hacer tenemos esta curva de gola que hacer por acá y tenemos que hacer este arco de radios de una circunferencia de dos radios en el ejercicio no se indica este radio creo que eso es una omisión del ejercicio y vamos a usar un radio de 6 yo recuerdo que así era esto es una omisión anótenla faltaba ese dato entonces si tenemos que hacer un radio de 6 recuerden este arco el centro de este arco está a R de 3 más este R de 6 desde este punto que se llama C1 y a partir de estos arcos está a un radio de 5 más un radio de 6 el problema con este ejercicio es que requiere radios largos entonces podría ser que no nos alcance el compás recuerden que tengo que sumar los dos radios a partir de este punto voy a sumar 6 entonces este radio es 3 más este radio es 6 la suma de los dos radios la puedo tomar desde aquí hasta acá ok entonces si hago centro acá y trazo un arco este arco es 3 más 6 vuelvo a hacer lo mismo desde este otro lado este radio va a ser de 11 vamos a hacer a partir de aquí 5 y le vamos a sumar 11 6 perdón serían 11 a partir de este centro por aquí me pido en el otro dibujo está el arco que necesito la suma de los dos arcos sería desde acá 3 6 más 5 11 ahí lo tengo hago centro en C trazo un arco ven que quedó muy cerca del otro ejercicio este punto de acá lo voy a llamar C2 que es el centro del arco que une este con este círculo ahora como se encuentra el punto de tangencia recuerden siempre uniendo centros de centro 1 a centro 2 paso por este punto de tangencia que se va a llamar T2 y si uno C2 con C también defino el otro punto de tangencia acá que lo voy a llamar T3 ahora abriendo el compás desde C2 hasta hasta T2 tiene que pasar por T3 y ya tenemos el arco tangente este arco tangente A2 circunferencias con centro C2 ya está la primera parte segunda parte es hacer la curva de gola vean que la curva de gola empieza una recta hay un arco y después una recta dice que desde este punto acá hay 2.5 y de este punto para acá hay 2.5 este punto de acá es una tangencia parecida a este que se llamaría la tangencia 4 ok y tenemos que bajar un centímetro se mide un centímetro y este mide 2.5 hacia arriba entonces aquí marcamos 2.5 hacia arriba ok con esta línea acá tenemos el límite de 2.5 y con esta línea de acá tenemos el límite de 1 resulta que esta línea es una línea vertical la voy a repintar para notarla porque la curva de gola empieza en estos dos puntos ok entonces a este punto lo voy a llamar el punto A y este punto de acá lo voy a llamar el punto B de la curva de gola es una curva de gola simétrica que va desde A hasta B entonces unimos A con B era el método y el método dice primero biseco AB para bisecar una recta abrimos más que la mitad ahí es suficiente paramos en B hacemos arco de un lado arco del otro me voy para A hago un arco de un lado y arco del otro vamos a trazar esta línea que es la línea de la disección y eso me define aquí un punto de inflexión que en el método se llamaba E le voy a poner nombre E ahora la distancia que hay de de B a E la bisecamos de nuevo hacemos arco de un lado arco del otro arco de un lado arco del otro aquí me faltó y vuelvo a hacer lo mismo acá arco de un lado arco del otro en A arco de un lado arco del otro esto me define estas dos bisectrices y esta otra donde están los puntos de tangencia recuerden de A perpendicular hacia acá está el punto del centro de esta tangente que se llamaría C3 y a partir de B perpendicular encontraríamos este otro centro para salir tangente aquí y llegar tangente acá que lo llamaríamos C4 ahora entonces lo que resta por hacer es ubicar el centro abrir hasta E y tiene que pasar por A y hacemos el arco lo mismo hacemos con C4 abrimos hacia B y tengo que llegar a E ok y aquí hacemos la otra curva de la gola la otra curva de la gola una recta una curva punto de inflexión curva llegamos a la tangente entonces ya el dibujo está casi por concluir nos hace falta simplemente trabajar en esta forma de gota que en realidad es dos veces una recta que sale de un punto y llega tangente de una circunferencia lo que se hacía para resolver esto era unir los centros del C1 al C y bisecar la recta C1 C la recta C1 C la bisecamos haciendo una abertura un poquito más grande que la mitad centro en C arco de un lado arco del otro centro en C1 arco de un lado arco del otro vean que son de este punto a este unimos las dos marquitas y definimos este punto de acá y lo voy a llamar O haciendo centro en O que es el punto medio si abro hasta C1 tengo que pasar por C y definimos este arco podríamos dar toda la vuelta la voy a dar porque tengo que pasar por C dar esa vuelta me define dos puntos este punto de acá y este punto de acá que por el orden que llevamos este se llamaría T5 y este se llamaría T6 y lo que me falta por hacer es completar acá y completar acá ah 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 ah